A las 6, 7, 8 de la mañana hemos visto, había bastantes colas en algunas unidades educativas. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido desapareciendo también las colas, porque a veces nuestros padres y madres de familia se desesperan de poder inscribir a sus hijos en educación inicial y en familia comunitaria principalmente, porque son las inscripciones para esos cursos, para los primeros años, ¿no? De educación inicial, de educación primaria, como también de educación secundaria. Ahora, viceministro, ¿se va a solicitar el tema del carnet de vacunación? ¿Cuál va a ser la situación? El carnet de vacunación que generalmente uno recibe después de nacer, esos son vacunas que debe tener el niño o la niña. Sin embargo, no es impedimento para que puedan inscribir, sino que durante el transcurso del mes de febrero, el padre, la madre o el tutor debe llevar a la negativa para poder regularizar. En general, ¿cómo estuvo la mañana el tema de las inscripciones? Es decir, ¿se vio aglomeraciones o no? ¿Hubo problemas en algunos establecimientos? ¿Qué información se tiene? A tempranas horas, sí, había unas colas que, alguna de Miraflores, por acá arriba, donde ya no hay más que unos tres, cuatro padres de familia. Entonces, quiere decir que ha ido avanzando, también ha ido desapareciendo las colas inmediatamente, porque han tomado ya la inclusión a los niñitos, a los niñitos, y han ido retirándose los padres y madres de familia. ¿Va a haber inspecciones, viceministro, en torno a tal vez ciertos cobros irregulares o el tema de que puedan reservar las filas para las inscripciones? Los directores departamentales, tanto de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, de Tarija, nos han manifestado de que en la zona troncal, en La Paz, de Cochabamba y Santa Cruz, están haciendo el seguimiento. Pero también los otros departamentos están haciendo el monitoreo correspondiente a través de los subdirectores, como también de los directores, directoras de Distrital Educación. Viceministro, en algunos colegios no han accedido a la preinscripción, a esta lista, y algunos papás estaban todavía en una lista de espera. ¿Cómo se, qué tratamiento se va a dar a esto? Porque se les da una semana de espera y tal vez ya no tengan opción. Lo que tienen que esperar esos padres de familia, lunes, martes y miércoles. O sea, todavía en algún caso no se presenta el niñito, la niñita que estaba inscrita, entonces recién pueden tomarlo en cuenta el otro, ese cupo vacío. Mientras tanto, el primer día no lo van a tomar en cuenta porque puede ir mañana, puede ir pasado, ¿no? ¿La hermenóptica es la misma para colegios privados o varias? Para todas las unidades gastivas fiscales, de convenio y privadas. Gracias. Gracias.